Sergio Mayer ha dado de qué hablar en las últimas semanas tras participar en el reality show La Casa de los Famosos. Ahora su nombre se ha vuelto tendencia nuevamente, pues Antonia Mayer, una de sus hijas, confesó que se avergüenza de su padre por varios motivos. Fue en el episodio ¿Qué te avergüenza de tus padres? del podcast en familia con los Mayer. Sergio Mayer le preguntó a su hija que era lo que le daba vergüenza de él y ella contestó que no le gustaba que se llevara chanclas a todos los lugares a los que iba. No estamos en la playa, estamos en la Ciudad de México. Al escuchar esta respuesta, Sergio se quedó callado y le dijo que era algo original y que no era un motivo para que se avergonzara de él. Sin embargo, la joven reiteró que las chanclas no quedaban con todos los outfits y utilizaba por lo que se veía raro. Además, Antonia Mayer también reveló que le daban pena las publicaciones que hace su padre en Instagram, situación que también causó gracia a su madre Isabela Camil y a su hermana menor. Sergio Mayer dijo sentirse halagado de que su hija lo siguiera en redes sociales pues pensó que no era así. Pues claro que te sigo, eres mi papá. Cabe mencionar que el podcast en familia con los Mayer ha dado de qué hablar pues muchos internautas consideran que las jóvenes contestaban de mala manera a sus padres.